En la lucha por remontar el 2 a 1, Cristiano remata forzado de Chilena y las consecuencias van más allá del abucheo del Camp Nou. El portugués se ha hecho daño en el hombro. Parece que no es nada. Más aún tras ver que poco después, marca y empata el partido. Pero tras el siguiente remate, CR7 gira sobre sí mismo y se tiende en el césped. Vuelve a agarrarse el hombro izquierdo. La lesión se confirma a falta de media hora para el final. Comienza una auténtica pesadilla. Su primera reacción es... ¡Espera! Delgado Ferreiro se acerca. ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Ayúdame a levantar! ¡Choca! ¡Esto! ¡Vamos! ¡Arriba! ¿Movemos? ¿Duele? ¿Eh? ¿Puedes moverlo? Muy poco. Va, que podemos. Cristiano, con gesto de mucho dolor, también lo ha decidido. Puede y va a seguir en el campo. Messi también se lo da cuenta. Le mira y parece decirle... Cristiano, ¿te dole? Sí, Messi, tío. A ver, moviendo el cuello... No. Si me muevo yo, el brazo... ¡Uf, peor aún! ¡Esto me huele mal! Al panorama hay que sumar que llegan los mejores minutos de un Barça arrollador. Por favor, que no marquen. Hay que intentar marcar nosotros. Y en su intento de buscar un nuevo tanto y ganar el partido, Cristiano termina por empeorar el problema. Mira al marcador. Quedan cinco minutos eternos con dos ocasiones clarísimas del Barça. Y acabe, por Dios. Los azulgranas fallan las dos. ¡Shh! Es insoportable. Arbitro pita. Sergio, ya. Sí, el clásico acaba para Cristiano. Pero el héroe del madridismo, uno de los grandes protagonistas de la noche, no quiere saludos ni felicitaciones. Solo llega cuanto antes al túnel para que le coloquen el hombro. ¡Gracias! ¡Gracias!